Bueno, interrumpimos para enlazarnos en vivo desde el Cusco. Ahí se encuentra nuestro compañero Ángel Castro. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Jennifer, muy buenas noches. Aquí en la ciudad de Cusco acaba de salir el electo presidente de la República, acompañado por Martín Vizcarra y también Mercedes Araos, Pedro Pablo Kuczynski. Está ya aquí en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Él ha venido a participar de las fiestas del Intiremi y también del encuentro del Segundo Congreso Nacional de Alcaldes de la AMPE y también de la Asociación Nacional de Presidentes del Gobierno Regionales de Cusco. Ahí está el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido recibido por el Inca aquí en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y se ha puesto una chalina cusqueña. En estos momentos se va a dirigir a sus directos partidarios que han llegado desde diversas partes del Cusco precisamente para recibirlo. Hay autoridades, algunos alcaldes también y, por supuesto, toda la población que se ha constituido aquí al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Está acompañado, repito, del primer vicepresidente Martín Vizcarra, de la segunda vicepresidenta Mercedes Araos. Ha tenido un recibimiento por parte del Inca aquí en el Aeropuerto Internacional y, por supuesto, en estos momentos ya se va a dirigir al público que ha venido a recibirlo al aeropuerto. Y vamos a apreciar, está intentando subir ya a un vehículo que se ha condicionado para... Ahí está, saluda, levanta las manos el presidente electo acompañado de Mercedes Araos y Martín Vizcarra. Seguramente se va a dirigir en estos momentos a todo el público que ha venido a recibirlo aquí al aeropuerto. Mañana él participará en la fiesta del Inti Raimi y en la noche será condecorado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con el grado de doctor honoris causa. Aquí se esperaba, esta gente, el público esperaba desde hace tres horas incluso en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco. Ahí está el electo presidente, se va a colocar un poncho de provincias altas y, por supuesto, está ya preparándose para dirigir algunas palabras a los seguidores que han llegado hasta el aeropuerto. Un poncho rojo de la provincia de Canas del distrito de Checa es el que le está colocando el señor Máximo San Román. Recuerden que Máximo San Román es cusqueño y le está dando la bienvenida simbólicamente al electo presidente, a quien también le van a entregar un charango, un instrumento musical precisamente de Canas, de la provincia de Canas. También una pintura, una copia, una réplica de la escuela cusqueña. También se está anunciando que el jefe de campaña en Cusco le va a entregar una vara de mando al electo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escuchar la palabra. Se le está entregando una vara de mando, el símbolo de las autoridades en las comunidades andinas, el barallo. Abdon Tomaya es el personaje que le ha entregado esta vara de mando. Vamos a ver, se están anunciando ya las palabras de Pedro Pablo Kuczynski, electo presidente del electo del país. Hay también juegos artificiales al fondo aquí en el aeropuerto. Esta es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú en todas sus plataformas. Se anuncian las palabras del electo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Buenas noches. No se oye, se oye, se oye. He venido al Cusco, al sur del Perú, a decirle gracias. Y al distrito de Checa, gracias. Gracias, Cusco, te escucho Cusco, por eso he venido aquí. Gracias, gracias. Vamos a trabajar por todo el Perú, pero sobre todo por Cusco y el sur del Perú. Las primeras palabras del presidente electo aquí en el aeropuerto internacional, Alejandro Velasco Astete, dándoles gracias al distrito de Checa. Gracias, Puno. Gracias, Arequipa. Gracias, la convención. Gracias, Quillabamba. Gracias, Boquegua. Gracias, Tacna. Gracias, Jamaná. Gracias, Carabelí. Gracias, Perú. Palabras del electo presidente Pedro Pablo Kuczynski, que en estos momentos levanta la vara de mando que le han entregado en su llegada al aeropuerto internacional. Ahora ya se dispone a bajar para abordar su vehículo y trasladarse a un céntrico hotel. Les decía que he hecho el agradecimiento al distrito de Checa, en la provincia de Canas, donde obtuvo una altísima votación de 87%. En estos momentos, Pedro Pablo Kuczynski, el electo presidente, está bajando del estrado. Vamos a ver si ofrece alguna declaración. presidente, 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 se esperaba esta recepción. Sí, en esta campaña, sí, pero ya se acabó la campaña. Hemos venido a dar gracias. El sur necesita muchas cosas y vamos a apoyar con eso. Bueno, el tema del gas se tiene que resolver antes del 10 de julio. Bueno, mañana tenemos el Inti Raimi, tenemos un doctorado honoris causa de la Universidad San Antonio Abad. Y al día siguiente tenemos las municipalidades y regiones. ¿Uno espera la visita de Ronaldinho, nada menos, no? ¿Ah? Bueno, eso vamos a ver cómo se coordina. Gracias, gracias. Sí, claro. ¿Ella vieron pruebas a usted también? Sí, hay muchos votos para los que creen en la democracia. Bueno, en qué manera de la regionalización y de la regionalización, ¿cuál es la oferta que trae el PPK aquí? Mire, aquí necesitamos el gas, el agua potable, caminos, muchas cosas. Listo. Gracias, gracias. Bien, palabras del electo presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha confirmado su participación en el Inti Raimi, que se va a desarrollar mañana y también en la reunión con los alcaldes del país. Esta es entonces las primeras incidencias de Pedro Pablo Kuczynski, que ya ha mostrado también su agradecimiento al electorado de Cusco, de Apurima, de Arequipa, de Puno, de Moquegua, prácticamente de todo el sur del país. De esta forma ya el presidente está recibiendo algunos saludos, principalmente de alcaldes que han venido a recepcionarlo aquí en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Bastete del Cusco. Tenemos información de que él se va a trasladar a un hotel en el centro histórico, donde va a descansar para que mañana pueda participar en el encuentro de los dos mundos en Inti Raimi. Aquí estamos con la primera vicepresidenta, bienvenida. ¿Qué estás? Muchísimas gracias. Muy lindo, hermoso, realmente muy sentido. Además, agradecemos mucho a Cusco, que siempre nos ha recibido con amor, pero acá se siente el cariño. Llegando a una oportunidad especial como el Inti Raimi, que es el atractivo. Así es, este es un lugar, bueno, es una fiesta especialmente importante para el mundo. El Inti Raimi es reconocido en el mundo como una representación clara de que la cultura peruana tradicional, nuestra cultura precolomina está viva. Es una agenda muy especial seguramente para la región y para el Cusco en este tema. Así es, vamos a trabajar fuertemente por el turismo en nuestra región, fortalecerlo. El tema del aeropuerto lo vamos a impulsar, el aeropuerto internacional de Sincero, que para nosotros es una prioridad. Gracias a la vicepresidenta Mercedes Araos, que se dirige junto a la comitiva. Ciertamente hay mucha expectativa de periodistas. En estos momentos ya el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, va a abordar un vehículo que lo va a trasladar precisamente hacia su hotel en el centro histórico de nuestra ciudad. Bueno, se va a despojar el poncho que le han puesto precisamente como señal de bienvenida. Y en estos momentos ya aborda el vehículo que lo va a trasladar hasta el centro histórico. Instantes entonces ya en que entre el aplauso de la gente se va a disponer a trasladarse, reitero, a ese hotel céntrico de la ciudad. Este Perú transmitiendo en vivo y en directo la llegada del presidente electo de la República, que se dispone ya a abordar su vehículo. Ahí está levantando los brazos en la puerta precisamente de su vehículo. Este Perú llevando en vivo y en directo la llegada del electo presidente de la República, electo presidente de la República a la ciudad imperial del Cusco. Bien, ya se ha abordado ya el presidente del vehículo, que lo va a trasladar hacia el centro histórico en medio de la seguridad que está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Vamos a volver entonces contigo, Jennifer, a Estudios Centrales desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Estete del Cusco. Muchas gracias, Ángel, por toda esta cobertura de la llegada del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski a Cusco. Esto a fin de participar en la festividad Inti Rain. Y él se va a trasladar al Hotel Libertadores. Y allá, bueno, como vemos en pantallas, ha estado acompañado de sus viceministros Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, quien ha señalado que va a impulsar el turismo en la región del Cusco. Nosotros con más información regresaremos en cualquier momento. Permiso. ¡Gracias!